¡Hola amiguitos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, como ya habrán visto en el título de la descripción y en la miniatura, hoy tenemos una colaboración. Y esta colaboración es con nuestro amigo Javier, que a lo mejor no lo conocen, a lo mejor sí. Si sí lo conocen pongan... ¡Sí lo conozco! o algo así. Bueno, esta colaboración es con nuestro amiguito Javier, que les voy a dejar aquí a continuación para que se presente. ¡Denle like! Gracias Cris por invitarme a tu canal. La verdad es que me alegra mucho de estar aquí. Y sí, soy Javi Gámez, aunque me llaman el soñador. Y soy ilustrador, escritor y guío a otras personas para que cumplan sus sueños de ser dibujantes, o ilustradoras, o diseñadores de personaje, o lo que ellos quieran dentro del mundo del arte. Y de eso va un poco mi canal. Así que espero que te guste la colaboración que Cris y yo estamos haciendo aquí. Bueno, ya después de que Javi se acaba de hacer su presentación... ¡Hola Javi! Bueno, vamos a hablar ahora sí de la colaboración. Hace un tiempo yo vi en el canal de Christian Fermeño que hizo una colaboración con Millie, donde se dieron tres imágenes para que uno eligiera cualquiera de esas tres para hacer su versión. Entonces, bueno, antes de esto, porque no tengo ni pies ni cabeza, creo que se están dando cuenta, yo ya sigo a Javi desde hace algún tiempo. Y me gustan mucho sus dibujos, tiene una composición genial, tiene unas poses súper dinámicas. Si quieren aprender, yo les recomiendo que se suscriban a su canal, que voy a estar dejando por aquí, por una etiqueta. Y allá abajo en la cajita de comentarios y en todos lados. Seguramente lo vas a ver en todos lados. Bueno, yo me atreví y dije, bueno, vamos a ver si me aceptó una colaboración y pues así fue. Bueno, y la colaboración es la que les acabo de comentar. Bueno, yo le di a... Bueno, si quieren saber qué imágenes les di a Javi, tendrán que ir a su video, que va a estar al final de este video y en la descripción. Para, pues, saber qué imágenes yo le di. Estas son las imágenes que él me presentó. Y, bueno, yo creo que ya en el Speed Pen van a estar viendo cuál elegí. Pero me encantaron todas las imágenes. Pero tienen una composición muy complicada. Ustedes saben que no soy una experta haciendo poses y no soy una experta en nada. Al contrario, soy muy hobbist. Y yo estaba así que de que, ¿cuál elijo? Y esta, adivinen por qué la elegí. Sí, porque hay un gato ahí. Y es de, pues, medio cuerpo. ¿Por qué no me iban a salir esas poses dinámicas? O sea, yo pienso que hago una pose dinámica y Javi me dice, quítate que ahí te voy. Bueno, ya hablando un poquito más del dibujo. Si me voy a voltear para acá es que yo lo estoy viendo aquí con ustedes. Bueno, esta lo intenté en un estilo un poco diferente. Estoy incursionando un poquito ahí en el realismo. Bueno, semirrealismo porque no es realismo completo. Ahí como que estoy mutando mi estilo para ver si consigo algo que me satisfaga más. Porque estoy en medio de un... No es como un bloqueo creativo. Que si has tenido un bloqueo creativo te dejo por aquí un video donde yo te explico cómo salir de él. Bueno, mis tips. Y les han ayudado a muchos por lo que me han dejado en los comentarios. Y bueno, es una especie de que no me siento conforme totalmente con mi estilo. Y estoy intentando pues hacer cosas diferentes para ver si me siento a gusto o no. Y este estilo me ha gustado mucho porque siento que le da más expresión a la cara del personaje. Obviamente no voy a dejar de hacer dibujos con línea o así. Pero este es un estilo que pues estoy probando y espero que les guste. Por cierto, vienes del canal de Javi. Te invito a suscribirte. Tenemos muchas dinámicas. Actualmente tengo un giveaway activo para México. Pero también tiene un unboxing que puedes ir a ver aquí en la pestañita. Bueno, yo aquí ya estoy haciendo los ojauris. Aquí aún les mantengo el linear porque aún no tengo mucha idea de cómo hacerlo. No crean que me estoy viendo tutoriales. Que debería hacerlo. Así que me estoy así como que guiando de algunos speedpaints que he estado viendo de otros artistas. De cómo creo que se hace. Pero de que estoy súper segura de que se hace así. No. Y pues para los de mi canal me deben de haber extrañado. Tiene un poco de rato que no me ve en la cara. Yo creo que ya se les había olvidado cómo soy. Y qué les puedo decir. Me da un poco de pereza grabar así porque tengo que tener aquí todo el set. Tengo que tener la tablet para ver. Tengo que tener el tripié. Y tengo que tener el micrófono para grabar el audio y que se escuche decentemente. Ah, por cierto. También. Si estás viendo esto. En esta parte del dibujo estoy coloreando los ojitos. Si tú quieres saber cómo coloreé esos ojos. También tengo un tutorial. Donde pues paso a paso y de manera despacio como tortuga te explico cómo hacerlo. Por si te interesa hacer unos ojos como esos. Que a mí me gustan bastante. Así te lo dejo por aquí en una etiqueta. Voy a llenar este video de etiquetas por lo que veo. Bueno. Hace un tiempo. Yo creo que me estoy brincando mucho de esto. Pero es que hay muchas cosas que tengo que decirles. Y no me da la vida para decirles todo. Bueno. Caso menos. Hace un tiempo. Publiqué en mi comunidad. Para hacer una colaboración. Ya se eligieron a los que vamos a colaborar. Y estamos haciendo algo súper padrísimo. Que no he visto en ningún otro canal de YouTube. Que creo que les va a encantar. Ahora sí. Ya sigamos un poco más con esto. Aquí estoy así como que. ¿Qué le hago al pelo? Porque una de mis más grandes. Enemigos es el pelo chicos. No sé hacerle forma. Ahí sí creo que tengo que ver un tutorial. Ir a YouTube y ponerle. Cómo hacer pelo semirealista. Porque si no. No tengo la menor idea de qué hacer con él. Y usualmente antes. No sé si se dan cuenta. Yo ponía el pelo negro total. No le ponía brillitos ni nada. O sea. Negro así como que una plasta negra y tan tan. Y ahora pues estoy intentando. Como les digo. Salir un poco de mi zona de confort. Y pues animarme a ser un poco más. De britas del pelo. Digo que ahorita en mi pelo. Si lo notan. Si parece una plasta negra. Ay. Ya quiero ver. Cómo sale el dibujo de Javi. En este punto no he visto el dibujo de Javi. No sé qué dibujo eligió. Quiero verlo. Y si ustedes ya lo vieron. Díganme. Si está bien padre o no sé. Bueno. Y como les comenté en un principio. Yo hago una dinámica en todos mis videos. Donde hago una preguntita. Esta preguntita. Los tres primeros que contesten. Se llevan un puntito. Y al final de todo el mes. El que más puntos se haya juntado. Se lleva un dibujito. Y pues. La pregunta de este video. Va a ser súper sencilla. ¿Cómo se llama el usuario? Con el que estoy haciendo esta colaboración. Yo creo que le puse aroba en el título. Y ahí debe de estar. Y si no. Creo que está por todas partes su canal. Tienen que poner el usuario de su canal. Fulanito. No lo voy a decir aquí. Bueno. Continuemos. Ya que les estoy dando un poquito de brillitos. Porque les digo que. Era un poco complicado. Pues. El cabello. Que. Como. Les doy el siempre. El nuevo consejo. Que lo voy a seguir. Es. Sigan practicando. Si. Ese es el consejo. Máximo. Y es que es verdad. Si no practicas. Como. Como te van a hacer las cosas mejor. Ay. Bueno. Otro reto. Fue el gato. Chicos. Yo no suelo dibujar animales. Bueno. Lo único. Es mi personaje. Hey Chris. Con sus orejas. Pero. Fuera de eso. No dibujo animalitos. Y yo. Estaba así. Como que ese gato. No me va a salir. Y luego. El señor fantasmita. Para el que no sepa. El señor fantasmita. Es el editor del canal. Y. Pues. Esto. No. Me dice. Si le deja los ojos abiertos. Se va a ver muy perturbador. Y yo. Si. Es que. Todavía no me acostumbro a dibujar gatitos. Porque casi no lo hago. Entonces dije. Bueno. Pues es un gato. Le voy a cerrar los ojitos. Así. Todos. Kawaii. Para que esté todo ahí. Dormidito. Y hecho bolita. Y a lo mejor se darán cuenta. Que mi personaje está un poco más. Gordito. Por así decirlo. En comparación al dibujo de Javi. Es que no sé dibujar personajes delgados. No me sale. Tal vez es porque yo no estoy delgada. Y. Y no lo puedo plasmar. No lo sé. Es muy poco. Las veces que he dibujado un personaje delgado. Así. Delgadito. Delgadito. Y no sé. Lo siento raro. Porque como que no. Como que les falta masa para mí. Pero miren ese gatito todo bonito. Que por cierto. La mía debe de andar por ahí. Y en serio. Estoy muy feliz de estar colaborando con Javi. Que me encanta su trabajo. Si no lo sigues. Ve a seguirlo. Que también voy a dejar sus redes sociales. Aquí abajo. Y pues. Todo lo que tengan que saber. Ya saben que si tienen alguna pregunta. Me pueden escribir por aquí abajo. Y si me quieren preguntar algo más personal. Me pueden escribir a Instagram. Donde saben que contesto siempre todos los mensajes directos. Porque los comentarios que me dejan. Luego Instagram se los come. Y quién sabe dónde los deja. Y bueno. Y aquí le estoy agregando la luz que se le ve en el dibujo. Y lo estoy recortando. Le estoy poniendo el toque final de mi firma. Y pues este es el resultado final. Vamos a mostrárselo a Javi. Vamos a ver qué opina. Pues sí. Llegó el momento de ver tu dibujo. Y de saber cuál has elegido. Porque había uno que era mi favorito. Que ojalá hayas cogido ese. Porque está interconectado con el que tú me has mandado. Así que bueno. Tengo muchas, muchas, muchas ganas. Porque además dibujas. Muy lindo y muy bonito. Así que bueno. Tengo, tengo. Tengo ganas de ver. A ver. Sí. Ahora me vais a ver aquí el frontón. Hola. Voy a sacar cosas. Así que. Voy a verlo. Voy a verlo. Ah. Que está aquí. Oh. Tengo que verlo de cerca. Oh. Está chulo. Qué gracia. Además. Has cogido. El que está conectado con el mío. Con el tuyo. Qué chulo. Qué graciosa. Además es. Es súper raro. Ver un dibujo tuyo. Hecho por otra persona. Además que este. Como explico en mi vídeo. Este dibujo es bastante especial para mí. Así que has cogido exactamente. El que te. Oh. Qué gato. Qué gracia. Oye. Está muy chulo. Así que. De verdad. Cris. Me ha encantado. Esta colaboración. Es que ahora ya no puedo dejar de verlo. No puedo hablar y. Y verlo al mismo tiempo. Qué gracia. Qué chulo. La verdad es que está. Muy, 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 muy guay. Ay. Pues nada. Cris. Me despido. Ha sido genial. Hacer esta colaboración contigo. Que no puedo dejar de verlo. Espera. Céntrate. Céntrate Javi. Vale. Habla. Me ha encantado esta colaboración. Ha sido genial. Hacerla. Así que te deseo mucha, 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 mucha suerte. Muchos suscriptores. Muchos dibujos. Y que, bueno, vaya todo genial. Me despido. Bueno, Javi. Espero que en serio. Si te haya gustado. Muchas gracias otra vez por colaborar aquí. Y, pues. Otra vez. Si eres nuevo o nueva. Te invito a suscribirte. Pero así. A decir lo último. Bueno, amiguitos. Esto ha sido todo. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Bye, bye. Chau.